...estereotempo 99.9 Me escuchan todas las noches de 7 a 12 Encantadísimo de estar compartiendo con ustedes A través del 99.9 San Juan, 97.5 Buenagüez Y el 105.1 en Ponce Vamos oficialmente a darle la bienvenida a Encuentro 2012 Con nuestro Miguel Grupo Representando al pueblo de San Juan Invitación abierta El grupo Phoenix Dance Crew En la categoría Invitación Con Willow Shumate ¡Fuerte el aplauso! ¡Viva! ¡Ah, ah, ah, ok! ¡Ah, ah, ah, ok! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Gracias! 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 ...se lo lleva uno Phoenix Armstrong is presentándose al pueblo de Central en categoría invitación abierta con Willow Zubi le queremos exhortar a los padres y a los presentes discreción con los niños la vez pasada de gatillo hubo desmayos pregúntele a sus hijos si tienen sed si tienen hambre que vamos a evitar contratiempos les queremos informar que la gran final será en diciembre 14 de este año el encuentro a la final en el coliseo de aguas buenas también les informamos que hay una rifa de un dólar para dos boletos